Artur Mas llegó al acto a poco después del mediodía, dio su discurso y se marchó. ¡Se va a reunir con Mas! Un rato después, Mariano Rajoy llegó al mismo lugar para participar en el mismo acto, dio su discurso y se marchó. Hubiera sido fácil que Mas y Rajoy encontraran un momento para verse y charlar. Pero no lo han hecho. Buenas tardes. Gobierno central y gobierno catalán llevan meses enviándose mensajes de lejos, pero evitan el contacto cara a cara. Además, la mañana nos deja un dato importante. La economía española acelera su crecimiento. Todavía hablamos de crecimientos moderados, pero en el primer trimestre el PIB sube un 0,4%, el doble que en el trimestre anterior. La economía española crece por primera vez en términos interanuales después de dos años de caídas. Yo quiero recusar. Aquí está el escrito de recusación contra usted y contra aquella letrada... El pidió José Silva. Consigue su objetivo. Se aplaza el juicio hasta que se resuelva la recusación de dos miembros del tribunal. Silva pidió apartar a dos magistrados que le juzgan por falta de imparcialidad. Condenado a 22 años de cárcel el falso cura que asaltó armado la vivienda de la familia Bárcenas. La audiencia le impone una pena superior a lo que pedía el fiscal. Cuñetazos en Jaén durante la presentación de un libro del diputado Día Mayor, Sabino Cuadra. Simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores, el organizador del acto, se enfrentaron a un grupo de extrema derecha que protestaba por la presencia del político que cederá el dinero de la venta de su obra al colectivo de presos de él. ¡Viva! 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 Siva destruye varios puestos de control en una zona controlada por las milicias prorrusas. Han muerto cinco activistas prorrusos. El presidente ruso, Vladimir Putin, advierte de que lo ocurrido tendrá consecuencias. El gobierno enviará una carta a todos los trabajadores que hayan cotizado más de cinco años. Reflejará la edad aproximada de jubilación y la cuantía de la pensión que cobrarán. Y un asunto más en nuestra portada. La policía de Nueva York se mete en un buen lío con una campaña en las redes sociales. Preguntó a sus seguidores en Twitter si tenían alguna foto con policías. Buscaban imágenes agradables, pero la respuesta no fue la esperada. Sus followers respondieron con fotos de brutalidad y excesos policiales. Luego lo vemos.